Poderes para dominar el mundo, pero en ciertas partes del mundo muchas personas dicen haber visto a Sonic Quien mejor que tu seas el juez y juzgues si estos videos son verdaderos o falsos Y recuerda los que dejan su like antes de que inicie el video son cool Y recuerden que este video su único fin es entretenimiento Es por eso que en el siguiente video les mostraré a 6 Sonic verdaderos captados en cámara y vistos en la vida real Antes de iniciar el video te invito a suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cuando suba contenidos Además no te olvides de compartir el video en todas tus redes sociales Para que este canal crezca poco a poco Sin más que decir comencemos Algunas personas y directores de películas están diciendo que Sonic es la mascota de Flash Ya que ambos corren a una velocidad difícil de percibir por el ojo humano Que gracias a la cámara de seguridad los podemos ver en cámara lenta Este video se llegó a grabar por la persona quien conducía a más de 100 km por hora por la carretera de Ciudad Juárez Es entonces que se ve claramente como aparece Sonic y voltea la mirada hacia él Para aumentar la velocidad y perderse de la vista del conductor como de la cámara de su celular Como les comentaba Gracias a las cámaras de seguridad se pueden ver tantas cosas Que a veces no tenemos la suerte de verlos en vivo y en directo Como este video donde muchas personas comentan y dicen que esto es parte de la película Pero que no fue incluida Otros dicen que si es cierto Y que cada vez se ve más personajes de películas y dibujos animados en la vida real Este video fue grabado por cámaras de seguridad de una cochera en los Estados Unidos Donde se aprecia a Sonic ser grabado Y al darse cuenta mira a la cámara y se va corriendo tan rápido que desaparece en el video Y dime ¿Tú viste esta parte en la película? ¿Sí o no? No sé si recuerdan el video donde Mickey el ratón llega a salir de un ropero y vuelve a esconderse Muchos decían que esto era falso o que alguien estaba dentro del ropero manipulando al muñeco Podría ser cierto o no pero a continuación verás algo similar Pero en este video se ve claramente a Sonic como sale debajo de una cama Con sumo cuidado y las orejas hacia atrás Al notar la videocámara y ser descubierto vuelve a meterse debajo de la cama ¿Será cierto esto o alguien también lo está manipulando debajo de la cama? Dejas tus comentarios de lo que crees que pasó Estos tres videos anteriores me parecen a mí que sí son reales A pesar de que yo no los presencié Pero el video que verás a continuación en muchos canales los he visto Dicen que es Sonic Pero si lo vemos claramente por supuesto que es Sonic Pero no es en verdad él Si ves bien solo es el muñeco de Sonic lanzado por algunas personas Ante su cámara de video Y así poder hacerlo pasar como Sonic captado en cámara Este video sí que es falso ¿Qué conductor de autos, motos o aquellos que son trabajadores de Globo? Sí, aquellos que te llevan delivery a tu domicilio De hecho que han visto muchas cosas diferentes en cada día de trabajo Tanto así que hasta a veces se comen tu propia comida Pero aquel conductor de su motocicleta se quedó impactado Al ver como Sonic pasa cerca de su motocicleta y gira la cabeza Pero Sonic ya no está Otros dicen que fue Flash ¿Y tú quién crees que fue? ¿Flash o Sonic? ¿O solo fue un pequeño juego de luces en cámara? Si bien es cierto Sonic se estrenó el 14 de febrero del 2019 Y los avistamientos fueron después del estreno Aquí te muestro un video que fue grabado en junio del 2016 No crees que fue grabado en junio del 2016 No crees que fue grabado en junio del 2016 No crees que fue grabado en junio del 2016 No crees que fue grabado en junio del 2016 No crees que fue grabado en junio del 2016